20 hombres Gracias compañeros en la capital de la república HCH Televisión Digital estamos completamente en vivo desde la zona central del país Iguatepeque lamentable han asesinado a disparos en aldea Calichito San José de Comayagua a un hombre el cuerpo quedó a orilla de una solitaria calle el cuerpo ya pues ha sido levantado por las autoridades policiales de investigación así como el ministerio público y también ya los familiares lo han identificado con el nombre de Walter Bonilla Sánchez repito Walter Bonilla Sánchez esta persona pues según algunos vecinos lo vieron a tempranas horas pasando por esa calle y después escucharon varias detonaciones de arma de fuego unas detonaciones bastante fuertes por lo que llamaron a las autoridades policiales de investigación y al ministerio público porque después pudieron observar que estaba ahí el cuerpo sin vida el médico forense ha dado información que presentaba varias heridas de arma de fuego tipo escopeta en diferentes partes del cuerpo esto fue la causa de su muerte los familiares pues han llegado al lugar ya reclamaron el cuerpo también para darle velatoria y cristiana sepultura y ellos han dicho a las autoridades pues que está raro no saben el por qué y quién habrían asesinado a este joven Walter Bonilla Sánchez en la comunidad de Calichitos San José de Comayagua cabe mencionar compañeros que este es el segundo muerto ayer también hubo una persona asesinada con arma blanca y esto también en San José de Comayagua en la comunidad de Delicias ya fue identificado también esta persona que quedó en una quebrada y le habrían cercenado su mano también y fue identificado con el nombre de Denis Reyes así que hoy pues una segunda persona que ha sido asesinada en este sector de San José de Comayagua compañeros si no hay consulta retornamos a estudios de HCH Televisión Digital ¡Gracias!